Onassis, sus nueve secretos mejor guardados para ser millonario. Con una mezcla de astucia, tenacidad y sangre fría para los negocios, Aristóteles Onassis se convirtió en el hombre más rico del mundo después de la mitad del siglo XX y llegó a ser una figura del Jet Set Internacional por su matrimonio con Jacqueline Kennedy y su relación amorosa con la diva del Belcanto, María Callas. Aunque Onassis labró la mayor parte de su fortuna como empresario naviero al construir el primer barco petrolero de 100.000 toneladas, no despreciaba ningún negocio. También fue desde cazador de ballenas hasta productor de oro y operador de aerolíneas. Los relatos del siglo XX lo sitúan como un hombre dispuesto a violar la ley para alcanzar sus objetivos, amante de la buena vida y de las mujeres glamorosas. La mayor parte de su visión sobre los negocios y la vida la dejó plasmada en frases francas y a ratos cínicas que iba arregando por todo el mundo cuando era entrevistado, en las que también se puede leer lo que hizo para convertirse en multimillonario. En este video vamos a presentar 9 secretos que hicieron de Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos y poderosos de su tiempo, y finalizaremos con una breve reseña sobre su trayectoria como empresario y personaje mediático. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Antes de enumerar los 9 secretos de Onassis para convertirse en millonario, hagamos un pequeño resumen de su vida. Un empresario dispuesto a todo Aristóteles Sócrates Onassis, también conocido con el diminutivo de Ari, nació el 20 de enero de 1906 en Caracas, un suburbio de Esmirna, que actualmente pertenece a la ciudad turca de Izmir. Su padre, Sócrates Onassis, fue un exitoso empresario naviero y proporcionó a sus hijos una buena educación, pero todo cambió abruptamente en 1919, cuando estalló la guerra greco-turca y Esmirna fue recuperada por Turquía. Cuatro tíos y otros dos parientes de Aristóteles fueron quemados vivos en una iglesia donde los cristianos buscaron refugio y los Onassis perdieron todo su patrimonio, convirtiéndose en refugiados. Aristóteles Onassis llegó a Buenos Aires en 1923 y su primer trabajo fue el de telefonista de una empresa británica. Dominó el español, que sumó al griego, turco e inglés. Estos cuatro idiomas serían un valioso activo para su futura carrera como armador. Abrió una compañía de comercio e hizo buen dinero importando tabaco turco a la nación sudamericana y en 1929 obtuvo la nacionalidad argentina. En Argentina fundó Astilleros Onassis y se mudó a Nueva York, expandiendo su negocio naviero con sedes en Buenos Aires, Atenas y La Gran Manzana, y amasando su primera fortuna. En Estados Unidos compró a precios casi regalados un lote de barcos que habían quedado ociosos por la Gran Depresión y entró en franco crecimiento, acumulando una flota de más de 70 cargueros y petroleros. La mayoría de sus buques operaban con banderas de conveniencia, especialmente panameña y liberiana, que permiten reducir costos por sus ahorros en impuestos y las regulaciones más laxas. Onassis hizo mucho dinero cuando las grandes compañías petroleras como Móvil, Texaco y Soconi adoptaron la estrategia de fletamentos a largo plazo a precios fijos. El multimillonario griego se mudó a Mónaco en 1953 para aprovechar las ventajas de paraíso fiscal del Principado e inmediatamente empezó a comprar acciones de la Sociedad de Baños de Mar o SVM, haciéndose su accionista mayoritario. La SVM tenía en propiedad importantes fuentes de ingresos y auténticos símbolos monegascos, como el Casino de Monte Carlo, el Club Náutico y el Hotel París, y Onassis alcanzó un poder que era comparado con el del príncipe, Rainiero III. En principio, Rainiero III acogió gustosamente a Onassis y su inmensa fortuna, pero pronto empezaron a distanciarse por celos de poder y por sus diferentes visiones sobre el futuro económico de Mónaco. Las relaciones se volvieron tensas hasta que, en 1966, Rainiero hizo una emisión especial de acciones de SVM para diluir la participación de Onassis. El bloque accionario del griego se redujo de 52% a menos de un tercio, y aunque Onassis denunció la maniobra en los tribunales, la justicia falló en favor del gobierno del Principado. Cuando Onassis abandonó Mónaco, en 1967, dijo, Fuimos estafados. Entre 1950 y 1956, Onassis fue un exitoso cazador de ballenas en la costa occidental sudamericana. A pesar de que los acuerdos internacionales limitaban la cantidad y el tamaño de los ejemplares y la temporada de cacería, Onassis ganó 4.5 millones de dólares en su primera expedición ballenera. Se cree que el barco o factoría y los barcos de captura del magnate griego violaban las regulaciones. En 1954, barcos de la Armada y aviones de la Fuerza Aérea Peruana fueron lanzados contra la flota ballenera de Onassis, bajo la acusación de que estaban faenando en aguas jurisdiccionales del Perú. Los aviones incluso lanzaron bombas en las cercanías del buque factoría, y la mayor parte de la flota ballenera de Onassis fue incautada y llevada a bases peruanas. Con el negocio de las ballenas cada vez más turbulento, el griego vendió sus activos a la compañía ballenera japonesa Koukoujo, Koei, Kaisha, Wild & Company. El trato por 8.5 millones de dólares fue excelente para Onassis, ya que había pagado mucho menos por la flota. En los años 1950, Estados Unidos abortó un plan de Onassis que habría hecho del armador griego el transportista exclusivo del petróleo producido por las compañías estadounidenses en Arabia Saudita. Sin embargo, los barcos de Onassis, parados por la cancelación del trato saudita, tuvieron un afortunado golpe de viento en Popa cuando Egipto cerró el canal de Suez en el año de 1956, y se necesitaron muchos más buques para compensar los 9.000 kilómetros adicionales de ruta entre Asia y el Mediterráneo dándole la vuelta a África. Onassis participó en la privatización de la línea aérea nacional griega TAE, y en 1957 fundó Olympic Airways, actualmente Olympic Air. También fueron suyos negocios de oro en Argentina y Uruguay, participaciones en diversas aerolíneas de América Latina, empresas químicas en Irán, bienes raíces en varias ciudades europeas, la isla grega de Scorpios y el yate Cristina O, de casi 100 metros, un ícono de la época. Terminado este pequeño resumen biográfico, vayamos a la lista con los 9 secretos de Aristóteles Onassis para ser millonario. 1. Compró cuando nadie lo hizo Onassis inició su carrera como armador en 1933, mientras estaba en curso la Gran Depresión. Los precios de los barcos descendieron vertiginosamente debido a la brutal recesión mundial, y un carguero con 10 años de antigüedad, que había costado un millón de dólares en los tempranos años 1920, podía conseguirse por 20.000 dólares. En ese tiempo, un carguero promedio tenía una vida útil de, al menos, 30 años, y había veteranos de los mares con mucho más tiempo surcando los océanos. Si se podía comprar un barco que solo había consumido un tercio de su vida útil por apenas el 2% de su valor como activo nuevo, las posibilidades de hacer un excelente negocio eran claras. Onassis supo que una flota de 10 barcos en estas condiciones estaba a la venta en St. Lawrence, Canadá, y compró 6 de ellos pagando un total de 120.000 dólares. Con esta inversión comenzó su carrera en grande como naviero, y más adelante amplió enormemente su flota cuando varios bancos estadounidenses le hicieron un préstamo de 40 millones de dólares, que le permitió sumar 18 buques, incluyendo varios petroleros. Onassis sabía que la recesión terminaría y que cuando esto ocurriera y se normalizara el movimiento mundial de cargas, él estaría en una posición ventajosa, con costos de capital anormalmente bajos, que le permitirían ofrecer fletes más competitivos. Una depresión puede ser el mejor momento para adquirir los activos que sustenten una lucrativa operación futura, incluso si la recesión se prolonga más de lo normal. 2. Aprendió a desenvolverse en el gran juego sin jugar. Nunca juego, no me divierte, no me opongo, lo entiendo. Toda mi vida ha sido una apuesta increíble, dijo en una ocasión Onassis a los periodistas. Esto no le impidió lucrarse de los juegos de azar, como propietario Sociedad de Baños de Mar de Mónaco, dueña del famoso casino de Monte Carlo, que compró cuando se mudó al Principado. Sin embargo, fue en el gran juego de estrategias de negocios a nivel mundial en el que Onassis destacó, como si hubiera aprendido intuitivamente la teoría de juegos antes de que el matemático John Forbes Nash, interpretado por Russell Crowe en la película Una mente brillante, desarrollara esa disciplina. Onassis sabía cómo jugar en un mundo global, y mientras sus adversarios se concentraban en los árboles, él estaba enfocado en el bosque. Por la naturaleza de sus negocios, los armadores exitosos están obligados a tener una visión de conjunto, y en eso Onassis fue el mejor. Su primera esposa, Athena Murray Líbanos, ilustró esta faceta del magnete griego de la siguiente manera. Si Arya hubiera sido un artista en lugar de un hombre de negocios, lo pintaría más que inmensos murales. En las disputas entre los armadores privados europeos y Estados Unidos con su persistente política marítima proteccionista, Onassis demostró su competencia en el ajedrez mundial de los negocios. 3. Resistió hasta que el viento estuvo a favor Como hombre de mar, Onassis sabía que el viento puede soplar en contra y que es necesario resistir hasta que se torne favorable. En 1954 firmó un contrato con el rey de Arabia Saudita que lo convertía en transportista exclusivo del petróleo producido por el reino de la península arábiga. El gobierno de Estados Unidos y sus compañías petroleras pusieron el grito en el cielo por el monopolio que iba a controlar el poderoso naviero y vetaron el convenio, amenazando a Arabia Saudita con paralizar la actividad extractiva en el reino del desierto. El rey árabe cedió a las presiones estadounidenses y disolvió el contrato y Onassis se vio de repente con una gran flota de petroleros que no tenían petróleo que transportar. Los estadounidenses no solo abortaron el ventacoso negocio de Onassis con los árabes, sino que negociaban el transporte con otras navieras tan pronto los contratos de flete con el griego expiraban. El millonario griego se las ingenió para resistir con sus demás convenios de fletamento, pero la operación cancelada era de tal envergadura que se esperaba que declarara la bancarrota de un momento a otro. Sin embargo, en 1956 el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser cerró la navegación por el canal de Suez y los buques mercantes tuvieron que darle la vuelta a África para llegar al Mediterráneo europeo desde Asia. Se necesitaban muchos barcos para estas largas travesías y Onassis era el único que los tenía, así que resistir le permitió luego aprovechar el viento a favor. 4. Pensó en grande Tras el cierre del canal de Suez, todos los barcos de Onassis fueron ocupados por comerciantes desesperados que necesitaban movilizar sus cargas, así tuvieran que pagar mayores fletes por la emergencia y la escasez de buques. Cuando terminó el boicot egipcio y se reanudó la navegación por el canal que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, ahorrándole 9.000 kilómetros de trayecto a los barcos que viajan entre Asia y Europa, Onassis tenía una montaña de dinero y su enemistad con las compañías petroleras estadounidenses había quedado en el olvido. Era un fiel creyente de hacer las cosas en grande y una vez dijo, para tener éxito debes actuar en grande, pensar en grande y hablar en grande. Con tanto dinero disponible, el grego encargó nuevos buques, incluyendo el primer petrolero de 100.000 toneladas de la historia, un paso que sería decisivo para convertirse algunos años después en la persona más rica del mundo. La apuesta de Onassis por un buque petrolero de 100.000 toneladas fue criticada por el riesgo de que se produjera un accidente que derramara tal cantidad de crudo en el mar, ocasionando una catástrofe ecológica. Fueron años de gran rivalidad entre Onassis y el también magnate naviero griego Stavros Niarchos, para ver quién ganaba más dinero moviendo mayor cantidad de petróleo en los buques más grandes. La tendencia del negocio del petróleo demostró que Onassis y Niarchos tenían razón al pensar en grande, al menos en términos económicos, ya que los buques petroleros iniciaron una escalada con capacidades cada vez mayores. Número 5. Consideró que el dinero era importante, pero no lo es todo en la vida. Varias citas del célebre multimillonario grego ilustran su relación con el dinero. Onassis dijo, los millones no siempre suman lo que un hombre necesita de la vida. También se criticó a sí mismo al afirmar, solo he sido una máquina para hacer dinero. Me parece haber pasado mi vida en un túnel dorado buscando la salida, que me llevaría a la felicidad, pero el túnel siguió adelante. Después de mi muerte, no quedará nada. En algún momento, el dinero parece que dejó de tener demasiada importancia para él, y encontraba más placer en vencer en el gran juego de los negocios mundiales, que en acrecentar su fortuna. Sobre esto señaló, después de cierto punto, el dinero no tiene sentido, deja de ser el objetivo, el juego es lo que cuenta. Sin embargo, la muerte de su hijo demostró que era un hombre sensible, no solo movido por el afán de la riqueza. Alexander Onassis, hijo del naviero con su primera esposa, Tina Líbanos, murió el 23 de enero de 1973, en un accidente de aviación en el aeropuerto internacional Heling-Nikon, Atenas. A los 24 años de edad, Onassis quedó devastado por la tragedia de su hijo, y murió dos años después. Número 6. Adoptó un estilo de vida para atraer el éxito. Onassis creía que había que utilizar al máximo una de las ventajas que ofrece el dinero, la de vivir a tope para atraer el éxito. El millonario grego afirmó, para tener éxito, manténgase bronceado, viva en un edificio elegante, incluso si está en el sótano, hágase ver en restaurantes elegantes, incluso si solo bebe una bebida, y si pide prestado, pide prestado en grande. Onassis crea que para ser un triunfador había que causar una impresión de éxito todo el tiempo. Esa filosofía la llevó a su estilo de vida y a sus tres grandes relaciones amorosas con Tina Líbanos, ya que Onassis y María Calas. Son conocidas las expresiones de que el éxito atrae el éxito y el fracaso atrae el fracaso, por lo que los especialistas motivacionales recomiendan juntarse con personas exitosas y ofrecer, siempre que sea posible, la imagen de ser un triunfador. Esta visión va mucho más allá de las cosas físicas y tangibles de la vida, y se afirma que el primer requisito para ser exitoso es tener un pensamiento que conduzca al éxito, pensar en positivo, como suele resumirse. Onassis fue un ganador por su pensamiento positivo, pero también por su estilo de vida de unirse a personas exitosas y de ofrecer siempre la apariencia de un triunfador, incluso cuando estuvo cerca de la bancarrota. Número 7. Durmió solo lo necesario. Onassis no era partidario de dormir mucho y al respecto llegó a decir, no duermas demasiado, si duermes tres horas menos cada noche durante un año, tendrás un mes y medio extra para triunfar. Los especialistas en salud recomiendan dormir suficiente para controlar el estrés y la ansiedad, aumentar la eficiencia del sistema inmunológico, disminuir los riesgos de enfermedades, mantener el buen humor e incluso controlar el peso. Estas ventajas de un buen sueño son particularmente importantes para ejecutivos y empresarios, con los días repletos de tensiones por las agendas de trabajo infernales y las turbulencias de los negocios por la crisis económica. Sin embargo, Onassis saltaba de la cama tan pronto se percataba de que no volvería a conciliar el sueño, lo que no dejaba de tener algunas ventajas para él, ya que le permitía hacer más dinero, mientras la competencia estaba en los brazos de Morfeo. No sabemos si esta falta de sueño tuvo que ver con el deterioro de la salud del magnate griego, quien murió el 15 de marzo de 1975 a los 69 años. Durante los últimos años de su vida estuvo afectado por una grave miastenia, una enfermedad caracterizada por debilidades musculares, particularmente en los músculos de los párpados, la cara y el sistema de deglución de los alimentos. Número 8. Ganaba dinero mientras dormía. A diferencia de Onassis, muerto antes de los 70 años, Warren Buffett sigue yendo a la oficina a sus 91 años. Hoy Buffett es símbolo del inversionista de bolsa exitoso y quinto hombre más rico del mundo, con una fortuna de 125 mil millones de dólares, según Forbes. Pero Buffett y Onassis tienen algo en común, aparte de haber sido las personas más ricas del planeta en sus respectivos momentos. Ambos son autores de frases muy parecidas sobre el dinero, y es de suponer que el estadounidense de Omaha, nacido 24 años después, se inspiró en el griego de Esmirna. Onassis dijo, no eres verdaderamente rico a menos que ganes dinero mientras duermes. Y Buffett apuntó, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Ambos están en lo cierto y la razón es muy sencilla, solo como inversionista o empresario se puede ganar suficiente. A menos que seas el director ejecutivo de Google o de una empresa por el estilo, tu tarifa horaria tendría que ser insólitamente alta para hacerte rico trabajando 160 o 180 horas al mes. Onassis ganaba dinero mientras dormía y sus barcos navegaban. Buffett lo hace mientras sus acciones suben en la bolsa. 9. El mundo no tiene sentido sin las mujeres. En la vida de Onassis hubo cuatro grandes mujeres, tres fueron esposas o amantes y la cuarta fue su hija Cristina. Aristóteles Onassis se casó en 1946 con Athena Murray Líbanos, más conocida como Tina, hija del magnate naviero griego Stavros Líbanos, quien hizo fortuna aprovechando las oportunidades de transporte que ofreció la Primera Guerra Mundial. Para el momento del matrimonio, Onassis ya se había hecho un nombre como armador mundial y su vinculación familiar con Líbanos fortaleció su posición. Con Tina Líbanos, Onassis tuvo sus dos únicos hijos, Alexander, nacido en 1948 y muerto trágicamente en 1973, y Cristina, nacida en 1950 y fallecida en 1988 en Buenos Aires, a los 37 años, víctima de un ataque cardíaco, aunque se sospechó una sobredosis de drogas. Tina se divorció de Onassis en 1960 debido a la aventura que sostenía el magnate con la famosa cantante de ópera greco-estadounidense María Callas. Se afirma que María fue el gran amor de Onassis y viceversa, y la diva comenzó su relación con el griego cuando todavía estaba casada con el empresario italiano Giovanni Battista Meningini. Onassis se casó por segunda vez en 1968 con la glamorosa Jacqueline Boubier, viuda del presidente estadounidense John F. Kennedy. Con este matrimonio realizado en Scorpios, la isla privada de Onassis, el armador se consolidó como una personalidad mediática mundial, apareciendo con frecuencia en las publicaciones relacionadas con las celebridades. Esperamos que hayas conseguido al menos un secreto digno de imitar de este polémico personaje del siglo XX, que se hizo rico con maña y disciplina, y casi siempre caminando por el borde del precipicio, en cuanto a cuestiones legales se refirió. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, la pasión a los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com diagonal clase, el enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan de Onassis y sus 9 secretos mejor guardados para ser millonario. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.